¿Qué es la tecnología de lenguaje? De un modo análogo, como la imprenta fue más que mejor, pero resumiéndolo mucho, España ha hecho ya un esfuerzo muy notable en la digitalización, en una posición de peso en las tecnologías de lenguaje en español antes de que lleguen las industrias. Bajar de la página web del plan que la verán al final.